hola hola estimados amigos de practicates una vez más nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma para saludarle a cada uno de ustedes en nombre de nuestro equipo esperando que se encuentren bien vamos de inmediato a ir a lo que quedamos el día de ayer a la continuación de la clase de hoy que sería aspectos psicológicos del conductor recuerdan ustedes que cada uno de nosotros como conductor tiene actitudes la mayoría de nosotros le llamamos sentidos del ser humano para la conducción y por eso nos hacen una prueba psicométrica cuando vamos a sacar una licencia de conducir en la parte física psicométrica y también teórica la teórica es la que estamos estudiando pero por supuesto en este estudio vamos a llevar el tema de la práctica de nuestros sentidos en juego del estudio en donde nos dicen que los sentidos es una de las partes más importantes del ser humano y también para la conducción recuerde que tenemos que tener el tacto el oído la vista que una de las más importante recopilando información con un 85% y más de todo lo que nos nos aborda y nos encierra en la vía pública así que desde ya estimados amigos vamos a decirle que todo lo que vimos el día de ayer corresponde a los factores que alteran alteran la conducción del conductor todos estos sentidos que nosotros le llamamos capacidades alteran las capacidades del conductor como por ejemplo el alcohol que lo vimos ayer el estrés y el estrés terminamos con el estrés pero sí sería bueno volver a verlo para ver la diferencia que hay entre el estrés en la conducción y la depresión en la conducción hay otro tipo de enfermedades que podíamos también revisar el día de ayer de acuerdo a los medicamentos y lo que producen cada uno de ellos y deberíamos evitar la conducción en algunos momentos así que estimados amigos saludar a todos los que se van incorporando nuevamente por acá tenemos a cristian isabel ribera a juan pablo a jaime rolando carrasco y tenemos un usuario de de zoom internamente conectado a nosotros que los saludamos en nombre del equipo de práctica test vamos a revisar también en qué página quedamos del libro porque es la continuidad nuestra el proceso de trabajo para ir leyendo el libro del nuevo conductor profesional y también ir aprendiéndolo lo vamos haciendo de página en página ayer podíamos quedar en la página 112 del libro del nuevo conductor la cual voy a compartir para que vamos paralelamente hablando el mismo idioma eso ahí ya en su aparato tecnológico debería comenzar a aparecerle la página 111 y 112 que tengo apuntado acá al lado relacionado con el estrés que fue donde quedamos ayer el estrés mire lo que decía que era una respuesta interna ante una situación de alarma amenaza o emergencia o realiza una emergencia que nuestro cuerpo desarrolla como mecanismo de defensa entonces el estrés es un una alerta alerta para cada uno de nosotros en la vía cotidiana y por supuesto también en el tránsito vamos de inmediato a abrir el chat para todos aquellos alumnos que quieran respondernos de lo que preguntamos ayer para los que tengan alguna duda consulta también vamos a leer lo que nos escribe cristian por acá nos dice recién estoy tomando el curso cristian bienvenido gracias por informarnos lo bueno que estás tomando el curso a qué licencia postulas cristian vamos por ahí tenemos comunicación en el chat recuerda que tenemos isabel rivera también del principio juan pablo jaime rolando carrasco y otro usuario de su tenemos una postulación de cristian a la clase a 4 y a 2 si bien es cierto para los que están en sintonía porque estamos en vivo y en directo siendo aproximadamente las 18 horas con un poquito más de minutos la clase a 2 y a 3 son para conductores que postulan a conducir vehículos de pasajeros y la clase a 4 y a 5 son para conductores que postulan a conducir vehículos de carga cierto la 2 hasta 17 asientos la 3 sin límite capacidad de asiento también transporte escolar la 4 para vehículo de carga sobre 3500 kilos y la 5 de la misma forma pero se adhiere vehículos articulados con rampla esa es la diferencia que hay entre una y otra ya aprovechamos de saludar a Gina que se va conectando con cada uno de nosotros tenemos en la pantalla el estrés cierto el estrés siendo una respuesta interna ante cualquier situación de alarma nos avisa nos alerta una emergencia que nuestro cuerpo está desarrollando un mecanismo defensa porque pueden venir situaciones más complejas en adelante como decíamos en la vida cotidiana como también en la conducción vamos en la página 112 dice que el estrés puede alterar de manera significativa nuestras capacidades para conducir que es lo que aumenta la agresividad hacia los demás conductores todos estos puntos importantes son posibles preguntas de el examen de CONACET se aceptan mayores niveles de riesgo por lo que aumentan los comportamientos imprudentes aumenta las distracciones artículo 108 porque no se puede mantener la concentración aparece la fatiga con mayor facilidad las decisiones que se toman con mayor lentitud eso es lamentable no tenemos decisiones rápidas con el estrés pero aumenta el riesgo de que se cometan más errores no se toman las decisiones correctas para aumentar la seguridad que nos aconseja el escritor del libro del nuevo conductor nos aconseja que que lo mejor es no conducir cuando haya estrés especialmente si se toman medicamentos ya ojo con esto que ayer nos apareció una pregunta y muchos se equivocaron que decía que debo realizar cuando estoy tomando medicamentos no conducir hacerme un auto análisis a ver si puedo seguir conduciendo o conducir con libertad entonces muchos decían no conducir porque se acordaban de esto pero la verdad que la pregunta iba a los que toman medicamentos no era a los que se encontraban con estrés cuando el conductor tiene síntomas estresado lo mejor es no conducir ahí sí pero cuando está tomando medicamentos tiene que auto analizarse y el mismo debe tomar la decisión por supuesto y si es necesario consultar un médico y el médico le va a decir mire con estos medicamentos usted no puede conducir cuando se esté tomando este tipo de medicamento que producen somnolencia fatiga cansancio que lo veíamos el día de ayer entonces lo otro para la seguridad nos aconseja el libro nuevo conductor ir al doctor establecer una correcta organización de los tiempos no salir atrasado de la conducción y descanso y efectuar ejercicios de relajación en el transporte la fatiga y el estrés se producen por las circunstancias del tránsito y las jornadas muy prolongadas de trabajo y por ende respuesta de conocer los siniestros de tránsito vienen produciéndose cuando ya va terminando la jornada del trabajo o en las horas de la noche del día cuando ya vamos de vuelta a nuestro domicilio porque lamentablemente ya viene el cansancio la somnolencia los que vienen estresados la fatiga y muchos muchos factores que alteran las capacidades del conductor saludamos a Liliana Toledo muchas gracias por estar con nosotros Liliana esperamos que hoy día tenga una muy buena señal por allá en Tocopilla que nos comentaba el día de ayer que se conecta de Tocopilla ahí nos saluda en el chat eso quiere decir que está con una muy buena recepción Gina que nos dice Gina en qué página están estamos en la página 113 del libro nuevo conductor aquí aparece Gina te lo estoy mostrando con el mouse página 113 del libro nuevo conductor pero si nos vamos a la plataforma que vamos a comenzar inmediatamente que lo mismo que tenemos como práctica test fíjese mire la depresión después después de el estrés viene la depresión y luego otras enfermedades ahí está ven la depresión si nos vamos un poquito más más atrás el estrés todo lo que hemos leído hasta ahora número 9 la depresión ahí vamos Gina no le aparece lo mismo en la 113 a ver y le aparece a usted en la 113 a qué licencia postula Gina veamos a ver a qué licencia postula Gina vamos a ver inmediatamente a la licencia clase A vamos inmediatamente por acá tengo el libro a manito a la clase A1 a la A1 postula Gina y por qué no postula la A2 salen posturas incorrectas ya eso aparece posturas incorrectas en el libro nuevo conductor vamos a ver si es fácil revisarlo acá mire yo lo puedo revisar posturas posturas incorrectas incorrectas estamos trabajando para usted como decía una persona por ahí página 126 tengo ya acá del libro nuevo conductor posturas incorrectas en la conducción entonces tenemos que irnos un poquito más atrás ve ahí las tenemos tenemos que irnos un poquito más atrás Gina ya tenemos que llegar a la página 113 si la página 113 a usted le aparecen las posturas incorrectas debería ir aproximado a la página 100 si se dieron cuenta que aquí lo vemos de inmediato en la depresión ahí estamos en la depresión ahora sí depresión muy bien Gina excelente cierto para que todos tengan un concepto general de lo que estamos viendo estamos viendo relacionado con los aspectos psicológicos del conductor estamos viendo los factores que afectan que afectan en las capacidades del conductor todos estos factores alergia cansancio fatiga los vimos todo eso ayer alcohol drogas estupefaciente todo lo que afecta en la conducción y ya vamos en casi tipos de enfermedades específicos veíamos el estrés y ahora estamos viendo la depresión que dice la depresión que es una enfermedad que altera el estado de ánimo y que afecta nuestras capacidades para conducir con seguridad aumenta las distracciones artículo 108 puede aparecer irritación y ansiedad se irrita a la persona se molesta se frustra se conduce de forma insegura se toman decisiones erróneas se responde de forma más lenta a los estímulos ¿qué quiere decir esto? recuerde que con la vista recogemos la información en un 85% y la aplicamos en los mandos de nuestras extremidades del cuerpo ¿qué es lo que sucede acá? al conducir de forma insegura con depresión se toman decisiones erróneas y se responde más lento a las capacidades de nuestros brazos y nuestras piernas hay mayor posibilidad de que aparezca el sueño al estar con depresión y la fatiga si se está tomando medicamento pueden afectar mayormente en la conducción acá van los consejos para aquellos que lamentablemente están con depresión mire yo sé que muchos de nosotros no estamos con depresión y queremos sacar nuestra licencia de conducir ¿cierto? pero hay un tema para esto también tenemos que saber qué ocurre con la depresión en la conducción se nos aconseja evitar conducir se nos aconseja especialmente si en esta fase aguda estamos de la enfermedad si estamos en lo más grave no automedicarse y seguir las indicaciones del médico no mezclar los medicamentos con el alcohol porque eso sí que es grave gravísimo ya esa vendría siendo la depresión ¿cierto? vamos con otro tipo de enfermedades pero antes de esto vamos a ver un videíto que nos habla de otro tipo de enfermedades otro tipo de enfermedades esperenme un poquitito acá lo tenemos deberíamos tenerlo del día de ayer ¿cierto? ahí lo puse otras enfermedades veamos efectos del cansancio aquí está otro tipo de enfermedad en la conducción al parecer yo no tengo un retorno de audio si ustedes pero yo lo voy a arreglar al tiro de acá ahí sí enfermedades que pueden afectar la conducción el conducir un vehículo con seguridad requiere de toda nuestra concentración y de poder reaccionar adecuadamente ante situaciones de riesgo por lo que es necesario que nuestras capacidades estén en buen estado existen enfermedades de alto riesgo para nuestras capacidades y que nos afectan para conducir un vehículo como son enfermedades cardíacas que pueden provocar mareos somnolencia pérdida de conciencia de atención y de concentración enfermedades respiratorias sus síntomas son desorientación pérdida de concentración y de atención irritaciones oculares y somnolencia enfermedades enfermedades neurológicas y mentales provocan entre otros riesgos en el conductor déficit cognitivos distracciones somnolencia agresividad impulsividad lentitud de movimiento y desorientación si usted tiene una enfermedad crónica puede disminuir el riesgo de sufrir un accidente conociendo bien su enfermedad conociendo los efectos secundarios de los medicamentos que consume sabiendo reconocer los síntomas de una crisis y sabiendo cómo actuar evitando situaciones desencadenadas por una crisis evitando conducir durante una crisis o en fase aguda de una enfermedad no modificando ni abandonando el tratamiento sin prescripción médica no consumiendo alcohol mientras consuma medicamentos consultando con su médico tratante los riesgos de una patología para una conducción segura ya estimados amigos seguimos con tema número 10 otro tipo de enfermedades de los cuales no hemos visto aún las largas rutas pasar demasiado tiempo en soledad estamos hablando de una introducción estar fuera de casa para los conductores que ya están postulando la licencia A se presume que los conductores que postulan a la licencia profesional es porque van a hacer trabajos específicos para una mejor remuneración en su sueldo el estrés y las condiciones de vida de los trabajadores de transporte entre otros factores conlleva una serie de consecuencias para la salud por ello los conductores tienen riesgos añadidos a la salud y que afectan a la conducción o que son causas de su estilo de vida conocer estos riesgos y adoptar medidas de precaución es fundamental para mejorar la calidad de vida y la del entorno familiar en este caso vamos a desglosar más o menos en qué se trata la diabetes enfermedad crónica que está relacionada con la producción de insulina que es una hormona que regula el azúcar en la sangre ya sea aumento o disminución el efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia que es un aumento del azúcar y que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas especialmente los nervios y los vasos sanguíneos existen dos tipos de diabetes como tema de conocimiento nada más la tipo 1 de causa desconocida que requiere la administración diaria de insulina y la tipo 2 que es la más común que se debe una gran medida de un sobrepeso y la inactividad física los síntomas consisten entre otros en excreción excesiva de orina con muchas ganas de tomar agua de beber líquido hambre constante pérdida de peso trastornos visuales y cansancio y aquí es donde afecta bastante a la conducción estos síntomas pueden aparecer de forma repentina que lamentable para las personas que conozco muchas personas con esta enfermedad y la mente le dificulta mucho en estas capacidades de conducir conocer la enfermedad y el tratamiento es fundamental así como los síntomas de una hiperglucemia que es el exceso de azúcar al igual que la hipoglucemia que es la falta de azúcar debido a un mal ajuste de medicación los síntomas pueden ir desde mareos desorientación pérdida de conciencia diarreas vómitos hasta el llamado coma diabético y problemas cardiovasculares vamos con el tabaquismo otro tipo de enfermedad aunque muchos digan no es una enfermedad es una opción por supuesto que el consumo de tabaco produce cáncer y para esto ya va encaminado en una enfermedad el consumo de tabaco y sus derivados no solo son causa de enfermedades graves como el cáncer hay enfermedades también que producen cardiovasculares y respiratorias también producen distracciones y algunos inconvenientes que afectan a la conducción muchos dicen no me voy a fumar un cigarro o me voy a fumar algo para despertar y lamentablemente es todo lo contrario el tabaquismo lo único que produce afecta algunos problemas psicológicos también cardiovasculares y produce distracciones en el conductor la tos o irritación de los ojos debido al humo son causa de la distracción que durante la conducción puede producir un siniestro de tránsito aquí viene una pregunta inmediatamente que me hacen muchos amigos de práctica tesis en las redes sociales que va referente a si le pueden cursar una infracción cuando va fumando se dan cuenta que muchos fuman cuando van conduciendo la verdad es que el cigarro no está como relacionado directamente con una infracción pero si está relacionado que tengo que tener las dos manos al volante y que la distracción me puede llevar a una infracción de tránsito como el artículo 108 no estar atento al 100% a las condiciones de la vía pública del tránsito y eso me puede conllevar si algún fiscalizador o carabinero de Chile me cursa la infracción por el artículo 108 al ir fumando lo puedo hacer en forma generalizada no necesariamente ir fumando sino que por el cigarro ya se produce una distracción y qué es lo que produce el cigarro acá lo dice la tos o irritación de los ojos debido al humo y son causa de distracción que durante la conducción puede producir un siniestro de tránsito el simple gesto de encender o apagar el cigarro o tirar la ceniza aparta la necesaria tensión de la conducción bueno lo veíamos el día de ayer referente a la reacción del conductor recuerda usted que el conductor tiene una reacción de un segundo promedio claro en ese segundo imagínese usted tose o le molestan sus ojos con la irritación del humo ya tiene un segundo en la conducción en ese segundo si usted circula un ejemplo a 90 kilómetros por hora qué va a pasar en ese segundo se va a desplazar 27 metros a 90 kilómetros por hora porque 9 por 3 es 27 entonces imagínese usted cómo no va a ser una distracción fumar durante la conducción enfermedades cardiovasculares según la organización mundial de la salud estas enfermedades son la principal causa de muerte en todo el mundo son asociadas al corazón y a los vasos sanguíneos y tienen efectos que producen que pueden producir peligros en la conducción acá tenemos un gráfico en el cual presentan algunas enfermedades cardiovasculares y los síntomas peligrosos que se van produciendo en la conducción de acuerdo a estas enfermedades hipertensión arterial produce mareos y pérdida de conciencia arritma cardíaca pérdida de atención dolor de pecho anguina de pecho pérdida de concentración infarto se aconseja no conducir hasta pasados tres meses de alguna operación insuficiencia cardíaca falta de concentración y adormecimiento se le llama más adormilado es una somnolencia reconocer los síntomas de una enfermedad cardiovascular más concretamente un infarto de miocardio que pueda producirse durante la conducción puede ser de vital importancia estos síntomas consisten en la dificultad para respirar para respirar dolor de pecho náuseas vómitos y dolor en la mandíbula o espalda desde acá proviene las enfermedades cardiovasculares que se presentan en un infarto al miocardio el síntoma más común es la pérdida repentina de la fuerza muscular en los brazos piernas o cara o una sensación de entumecimiento otros síntomas son confusión problemas visuales afectan a la vista y dolor de cabeza intenso aquí estamos viendo el tema relacionado con la enfermedad cardiovascular debido a que estos efectos son altamente peligrosos incluso incompatibles con la conducción los conductores que padrezcan alguna enfermedad deben seguir un control médico estricto y no descuidar los tratamientos por un tema de seguridad vial y más que seguridad vial como una forma de vida familiar consultando si está permitida la conducción y otras actividades asociadas por ejemplo a los conductores que postulan la licencia clase a 4 a 5 carga y descarga algunos que solamente pueden conducir y no cargar ni descargar la mayoría de estas enfermedades pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo como el consumo del tabaco las dietas mal sanadas y la obesidad la inactividad física la hipertensión arterial la diabetes o el aumento del colesterol vamos con otro tipo de enfermedades sedentarismo y obesidad el estilo de vida sedentario impuesto por las largas jornadas sentados al volante y la falta de ejercicio físico sumando algunos malos hábitos de la alimentación y en el descanso fomentan el sobrepeso y la obesidad estamos clarísimos en eso ¿cierto? la organización mundial de la salud va a definir el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que se puede perjudiciar por para la salud y expone que son el quinto factor ojo con esto posible pregunta examen quinto factor principal de riesgo de muerte en el mundo a su vez estas enfermedades tienen una serie de consecuencias en la salud que afectan la forma peligrosa a la conducción ya sea cardiovasculares que es una insuficiencia cardíaca o arritmia y mareos gastrointestinales incontinencia urinaria pérdida de la movilidad afecta a situaciones respiratorias como disnea apnea obstructiva del sueño y psicológicas como la depresión ¿se acuerda que vimos todo esto ayer? el sueño y la apnea del sueño que no era lo mismo ¿cierto? para prevenir estas enfermedades se pueden adoptar estas medidas recomendación siempre le digo recomendación a estas partes reducir el consumo de comida grasa tanto para la conducción esto no hace bien hasta para la vida cotidiana aumentar el consumo de frutas y verduras así como de legumbres cereales integrales y frutos secos limitar la ingesta de azúcares ¡ay, ay, ay! realizar una actividad física pero que sea periódica continua lograr un equilibrio energético y un peso normal de acuerdo a la estatura ¿cierto? vamos con el VIH ¿qué sucede con el VIH? sabemos que esto significa virus de inmunodeficiencia humana existen otras enfermedades de las cuales los trabajadores del transporte deben protegerse por ejemplo el VIH que afecta las defensas del cuerpo debilitando el sistema inmunitario según avanza la enfermedad se empiezan a padecer enfermedades comunes que se conocen como infecciones oportunistas hasta el punto en que el cuerpo ya no es capaz de hacerle frente de combatirlo es importante prevenir el contagio y ante cualquier duda sobre una posible infección se debe consultar al especialista vamos con las actitudes saludables para la prevención de enfermedades y del estrés ¿se acuerda que vimos un videito ayer relacionado con el estrés? tengo que tener paciencia tengo que tener vamos vamos a echar una miradita a ver si lo logramos encontrar a ver si lo logro encontrar lo encontré inmediatamente así que adelante porque no dura más de mire medio segundo la falta de tiempo el exceso de trabajo los problemas un poquito ahí sí ahí sí un minuto el exceso de trabajo los problemas personales cualquier incidente o conflicto con otro conductor son factores que contribuyen a generar y a potenciar un problema muy extendido el estrés cuanto mayor es su intensidad mayor es el riesgo de accidente pero si además el estrés no es puntual sino que se sufre durante un periodo de tiempo prolongado la circulación puede volverse aún más peligrosa ya que se tarda más en tomar decisiones cuesta mucho más mantener la atención mientras se conduce resulta más fácil fatigarse incluso en trayectos cortos percibe tu estrés asume los problemas del tráfico concéntrate en la conducción ignora a los conductores agresivos evita discutir con tus acompañantes no corras controla los movimientos de otros conductores inicia tu trayecto con tiempo extra avisa si te vas a retrasar no dejes que tus nervios te jueguen una mala pasada en la carretera tú conduces tu vida y la de los demás muy pero muy bien estimados amigos ahí teníamos un videíto para que también tengamos algo que distraernos de acá tengo un retorno en el cual ahí van apareciendo los videos y también aparece la plataforma ya estimados amigos aprovechamos de saludarlos Camila Cristian Gina que se van conectando Isabel Rivera Juan Pablo Jaime Liliana Toledo Liliana que bueno que has permanecido y ya tienes buena señal Rolando Carrasco también saludar a Rolando ya vamos a ir con algunos ejercicios nos quedan aproximadamente 10 minutitos de clase y posterior vamos a ir con unos ejercicios para ver cómo andamos a lo mejor similar al día de ayer que se equivocaron en una pero cayeron todos me parece que una persona solamente fue la que respondió bien uno de los ejercicios que hicimos vamos vamos a revisar también aprovechar de que también lo revise Gina ir viendo en qué página aproximadamente vamos enfermedades cardiovasculares sedentarismo y obesidad VIH actitudes saludables aquí vamos página 116 ya Gina tiene que ir en otra página aproximado pero aproximado vamos en la página 116 como ya va en la 203 Gina uy 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 ya actitudes saludables para la prevención de enfermedades y del estrés pero es el mismo qué bueno qué bueno me encanta cuando vamos paralelamente estudiando el mismo libro porque así la persona sabe que estamos específicamente estudiando el libro del nuevo conductor y con eso es la base para ir a dar el examen de la CONACET a las municipalidades correspondientes Gina ¿de qué lugar nos sintoniza? vamos con las actitudes saludables para la prevención de enfermedades y del estrés aquí ven las recomendaciones el conductor Santiago ¿de qué lado es Santiago? de Vitacura saludos Vitacura debe estar peneladísimo para esos lados Vitacura por allá estudia un hijo mío por allá por el lado de en la Universidad Federico Santa María por el lado Vitacura para esos lados ya hoy más tibio dice hoy qué tremendo así hoy día vosorcito por acá yo abrigadito como el dicho como hijo único vamos con tema número 11 actitudes saludables para la prevención de la enfermedad y el estrés dice que el conductor profesional en este caso desarrolla una actividad que requiere de alta dosis de concentración no quiere decir que el conductor clase B no esté concentrado pero el conductor profesional mucho más ya que tiene que una labor realizar en esto a pesar de que se encuentra sometido a un estilo de vida sedentario su estado físico y mental podría compararse con el de un deportista unos hábitos de vida saludables son vitales para todas las personas y para los conductores que también son importantes para prevenir la fatiga o el sueño y también para evitar algunas enfermedades asociadas a su profesión se debe recomendación mantener alimentación sana y equilibrada cuando conduce por largos periodos es conveniente no hacerlo con el estómago vacío le puede dar la fatiga siendo recomendable programar para comer menos pero con mayor frecuencia o sea aquí nos aconsejan a comer poquito pero con frecuencia no comer mucho y tener un largo destino evitar el consumo de alcohol o sea evitar cero no consumir alcohol droga y estimulantes también el tabaco realizar ejercicio físico de forma habitual descansar las horas suficiente realizar chequeos médicos periódicos o al menos una vez al año especialmente para comprobar la vista y el oído y detectar a tiempo otros problemas de salud reducir los niveles de estrés para ello qué es lo que debemos hacer lo acabamos de ver en el video una correcta organización de las actividades ver la ruta la carga los descansos las paradas las gestiones que voy a realizar hacer una agenda una carta gan tener actividades o aficiones que nos alejen de la monotonía y de la dependencia laboral practicar algún deporte efectuar ejercicios de autorrelajación estiramientos paseos por ejemplo después de un largo periodo de conducción a ver por acá Gina nos aconseja me parece dice el dolor de las caderas y la columna es grande cómo solucionarlo ay 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 ya pero cómo solucionarlo en el tema de la conducción haciendo estiramientos autorrelajación paseos después de un tema largo de conducción la verdad que se recomienda para los conductores para que no duela la columna ni las caderas conducir cada dos horas se recomienda porque el tema legal es totalmente diferente cuando nos habla que para los conductores de buses o de camiones pueden conducir cuatro horas en la zona urbana y cinco horas en la zona rural como límite ya no hay alguna silla o algo especial si hay algunos componentes que les pueden ayudar para ponerse en la parte trasera de la columna pero hay que tener muy hay que tener mucho cuidado en eso qué bueno deportista deportista muy bien muy bien Gina algunas de las enfermedades profesionales reconocidas en el sector del transporte son aquí vamos vamos con lo tuyo mira osteoarticulares osteosíntesis cuando nos hablan de articulaciones que pasan por el tema del hueso producidas por las vibraciones del vehículo lesiones de la piel por contacto con sustancias nocivas como hidrocarburos aceites minerales bursitis que es la inflamación de la bursa que la estructura en forma de bolsa que se sitúa entre huesos tendones y músculos sordera causada por el ruido y determinadas lesiones muscoesquelétricas la distracción si usted busca el artículo 108 hay infracción para los que están distraídos conducir un vehículo es una tarea compleja por ello hay que tener el mayor nivel de concentración posible las distracciones ocurren cuando algo dentro o fuera del vehículo desvía la tensión del conductor son el factor principal de riesgo que más ha aumentado en una causa de gran número de siniestro y los siniestros causados por distracciones son preguntas de examen esto grábenselo porque son preguntas de examen de CONACET afectan principalmente a los jóvenes entre 18 y 25 años y a los mayores de 70 años sucede más en carretera que en zona urbana debido a la monotonía hay más riesgo en las autopistas y en las vías con poco tránsito por ejemplo en el desierto factores que pueden distraer la atención ¿qué factores? relacionados con el conductor fatiga sueño estrés ansiedad depresión todo esto lo mismo hoy día consumo de alcohol y características propias de cada persona también es un factor relacionado con el conductor que afecta la conducción una serie de conductas por parte del conductor que favorece la distracción ¿cuáles son? manipular el aparato de música navegador o teléfono celular que lamentablemente ahora no se puede ni tocar el aparato tecnológico ya que nos relata el decreto 22 que fue modificado el año pasado buscar una dirección concreta conversar o discutir con un pasajero también eso conlleva a una distracción comer o beber o fumar mientras se conduce ¿se acuerdan que les comentaba yo? expulsar un insecto del interior del vehículo etcétera si esto ocurre lo mejor es detener el vehículo y continuar posterior a que haya solucionado el problema factores externos al conductor fíjense monotonía en la conducción situaciones de tránsito muy complejas escasa luz ambiental o estímulos poco visibles que no se perciben adecuadamente jornada de trabajo prolongada y aquí es donde vienen los siniestros de tránsito cuando estamos casi al terminar casi al terminar de el trabajo prolongado fumar después de que leamos fumar que bien cortito nos vamos a ir a los ejercicios está demostrado que los conductores que fuman mientras conducen se ven implicados en el doble de siniestro de tránsito que los que no lo hacen los efectos que puede tener sobre el conductor son distracción y pérdida de maniobrabilidad encender el cigarro sacarlo del paquete etcétera inutiliza una de las manos y genera problemas de visión a causa del humo disminuye la capacidad de concentración debido al aumento de monóxido de carbono en la sangre enfermedades las personas fumadoras tienen más probabilidad de tener problemas médicos aquí está específicamente lo que hablamos fumar mientras se conduce no está prohibido pero no es aconsejable se le puede cursar una fracción si de acuerdo a la distracción artículo 108 no le van a poner fumar pero le va a decir que no está concentrado en la conducción así de simple ya vamos a dejar para la próxima semana el tema número 14 que es el teléfono celular o el navegador ya que son aparatos que los vamos a ver de forma legal que lo tenemos por acá ya para que no se pierda la clase de la próxima semana relacionado con relacionado con por ahí lo voy a buscar que tengo la ley referente al tema específico ya que es el decreto en un decreto ahí está decreto 22 ley no chat ahí está el decreto 22 tal como le decía que está modificado desde el año 2022 14 de marzo modificado aquí es donde nos aparece tenemos que leer todo esto el martes para tener un pleno conocimiento y de acuerdo al artículo saber a qué atenernos cuando nos encontremos con el ministerio de transporte o carabineros de chile vamos con algunas preguntitas estimados amigos referentes al tema de hoy y pueden aparecer otras recuerden que estamos viendo los aspectos psicológicos del conductor vamos con los aspectos psicológicos del conductor atención camila cristian usuario de usuario de interno que tenemos por acá los que están con número a gina a isabel a juan pablo también a jaime a liliana y a rolando vamos con las preguntas del día de hoy número uno los cambios de estado de ánimo provocan que el conductor esté sumergido en sus pensamientos y no en las condiciones del tránsito letra a falso letra b verdadero ojo liliana liliana me respondió falso mire leamos bien la pregunta ya liliana me responde falso juan pablo falso cristian falso perdón cristian verdadero por acá me parece que tengo a benjamín cierto tengo a benjamín por acá letra b liliana letra b rolando letra b metí mal el dedo gina dice letra b también juan pablo letra b aquí está benjamín listo ningún problema benjamín estamos atentos isabel ribera también verdadero correcto es verdadero condiciones del tránsito vamos con la número dos cuáles cuáles de los siguientes rasgos son característicos de personas que ceden con facilidad a la presión del grupo cuáles son los siguientes rasgos característicos de las personas que ceden con facilidad a la presión del grupo del grupo a ver letra a son muy seguras de sí mismas letra b por lo general son muy inseguras de sí mismas además sienten temor a ser movidos de bromas y risas de los demás tienen mayor autonomía y voluntad para defender sus opiniones letra b rolando gina juan pablo cristian isabel benjamín benjamín acá estamos benjamín listo muy bien por acá tengo acá hay eso muchas gracias ya número 3 el mayor riesgo de conducir haciendo consumo de drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre letra a el cerebro ve el corazón se las piernas el mayor riesgo de conducir haciendo consumo de drogas está dado por el hecho de que todas ellas actúan sobre todos ustedes me responden el cerebro vamos a revisar efectivamente el cerebro número 4 qué significa que una persona tenga 0,31 gramos de alcohol por litro en la sangre significa que se encuentra en un estado de en un buen estado para conducir b que se encuentra bajo la influencia del alcohol c que se encuentra en estado de ebriedad ya la mayoría de ustedes bajo la influencia del alcohol ¿cierto? se acuerdan? se acuerdan ya de 0,3 a 0,79 bajo la influencia del alcohol número 5 se entiende que se está bajo la influencia del alcohol cuando nuestro organismo presenta una dosificación de letra A letra B y letra C a ver ¿cuál creen ustedes? B nos dice Juan Pablo Rolando Cristian letra B Liliana Toledo letra B que debe presentar luego Liliana ¿quién más? bajo la influencia del alcohol Benjamín correcto vamos con número 6 las cosas se reconocen con la visión letra A periférica letra B indirecta letra C directa ¿con cuál se reconocen las cosas? con la directa dice Liliana Juan Pablo Rolando Gina directa Cristian Benjamín Isabel número 7 una comida abundante también puede favorecer la aparición de sueño por lo que debería evitarla si va a conducir falso o verdadero Gina nos dice verdadero de la misma forma Juan Pablo Rolando Cristian Liliana Toledo Toledo correcto Isabel alcanzó a entrar Rivera y Benjamín número 8 nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos claros verdadero o falso nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros Gina nos dice verdadero Liliana verdadero Juan Pablo verdadero Isabel Rivera verdadero Benjamín verdadero Rolando verdadero correcto vamos con la número 9 las fallas humanas son culpables de la mayoría de las caídas letra A falso letra B verdadero Cristian verdadero Juan Pablo verdadero Gina verdadero Benjamín verdadero Rolando también de la misma forma Liliana Isabel alcanza a entrar verdadero número 10 donde aparece más el sueño aunque haya dormido lo suficiente al mediodía de la noche de día a ver donde aparece más el sueño letra B Liliana Isabel Juan Pablo Benjamín Gina Cristian de noche nos dice Isabel ya te había considerado 11 ¿en qué se basa el principio de la confianza? en que cada uno haga lo que quiera B en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito C en que no hay que confiar en ningún usuario de la vía oh esta está buena a ver Cristian y Rolando nos dicen B Gina nos dice C Benjamín nos dice B Juan Pablo nos dice B Gina nos dice C Liliana B Isabel B en que los demás van a cumplir con las normas del tránsito en eso se basa el principio de la confianza sí en eso se basa el principio de la confianza en que los demás van a cumplir o si no mejor no conduzco ojo con la pregunta porque hay una muy parecida que habla de que no debemos confiar en algunas situaciones del conductor pero acá está hablando de en que se basa el principio de la confianza el grupo etario de mayor accidentabilidad son de letra A los adultos entre 40 y 49 años letra B los adultos mayores de 60 y 80 años letra C los jóvenes entre 18 y 29 años Liliana 18 y 29 Rolando Isabel Gina nos dice entre 60 y 80 ojo Gina Benjamín nos dice 18 a 29 Cristian nos dice de 60 a 80 Benjamín 18 a 29 Juan Pablo 18 a 29 18 a 29 eso nos relata el libro El Nuevo Conductor atención con esa pregunta que esa pregunta es incluso alguna de clase B 13 ¿Qué efectos producen los antihistamínicos a mareo cansancio y lentitud de los movimientos b visión borrosa pérdida de concentración ansiedad somnolencia aumento del tiempo reacción c menor sensibilidad al encandilamiento Juan Pablo nos dice la letra a mareo cansancio y lentitud de los movimientos Gina nos dice B visión borrosa Isabel y Liliana nos dice B Benjamín letra B Cristian mareo cansancio Rolando B vamos con la letra B esa es la correcta ¿Qué efectos producen los antihistamínicos visión borrosa pérdida de concentración ansiedad somnolencia aumento del tiempo reacción número 14 de los siguientes usuarios de las vías ¿quiénes son menos vulnerables respecto de los siniestros de tránsito? ya chiquillos me respondieron letra A letra B letra A letra B de los siguientes usuarios de las vías quienes son menos vulnerables respecto a los siniestros de tránsito los conductores adultos me dice Benjamín Liliana los niños serán más vulnerables ¿no? letra A Cristian nos dice letra A letra B Liliana ojo con esta pregunta lo pasamos hace poquito de los siguientes usuarios de las vías ¿quiénes son menos vulnerables? no más menos vulnerables respecto a los siniestros de tránsito ¿quiénes son los menos? a ver los conductores adultos nos dice Juan Pablo ya vamos con la B correcto la B muchos creen que los niños porque algunos leen quiénes son más vulnerables los niños ¿cierto? estamos hablando de los menos vulnerables 15 ya nos quedan pocos ¿qué debería hacer un conductor que comienza a sentirse cansado y conduciendo mientras busca un lugar para detenerse? ¿qué debería hacer? ¿beber líquido e ingerir alimento? ¿asegurarse de que entre aire fresco a su vehículo? ¿subir el volumen de la radio? ¡oh Juan Pablo 4B! Liliana B Rolando B Isabel B Cristian B Gina ¡ah! ¿qué pasa Gina? ¿beber líquido e ingerir algún alimento? ¡no no 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 letra B es la correcta vamos con la número 16 usted está a punto de conducir su vehículo pero de repente se siente enfermo en ese momento debería letra A acortar el viaje si es posible letra B prometerse a usted mismo que se va a acostar en cuanto haya llegado a casa letra B no conducir el vehículo letra C Juan Pablo letra C Rolando C Cristian C Benjamín C Gina C Isabel C 17 durante la jornada de trabajo conduciendo ¿cómo deben ser las comidas? varias comidas y ligeras pocas comidas pero abundante varias comidas abundantes ¿se acuerda que lo oímos? letra A nos dice Juan Pablo Gina de la misma forma Liliana Rolando Isabel Cristian bien 18 Benjamín también Benjamín 18 ¿qué pasa con las drogas? ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al consumo de drogas? ¿mejora la capacidad de concentración? uy uy B sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol letra C disminuye el tiempo reacción B dice Gina Rolando también B Benjamín C Cristian C Juan Pablo B Isabel B Liliana B miren muchos 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 a veces responden disminuye el tiempo reacción pero se confunde porque aumenta el tiempo reacción lo que disminuye es la capacidad de reacción esto para que lo tengan bien claro y se lo pregunten cuando aparezcan estas respuestas cuando estén en plena respuesta en la CONACET que les toque y aparezca este tema disminuye el tiempo reacción confunde a muchas personas porque acá está diciendo que que es lo que pasa cuando consumen droga lo que disminuye son las capacidades del conductor pero el tiempo de reacción aumenta en vez de ser un segundo viene siendo un segundo y medio o dos segundos ya entonces la correcta vendría siendo la letra B sus efectos negativos se agravan si se mezclan con alcohol vamos con la 19 cómo altera las capacidades de un conductor el manejar o conducir con estrés cómo la altera son menos agresivos hacia los demás conductores B induce la aparición de fatiga C disminuye el riesgo de cometer errores Juan Pablo Isabel Benjamín Cristian Rolando letra B Isabel Gina y Liliana muy bien vamos con la última a ver qué vas acá con la última los días que mayor cantidad de siniestro de tránsito se generan en los periodos de mayor excitabilidad consiguen con feriado largo B los días domingo C los días lunes y martes ayayay está bueno esto letra A Juan Pablo Gina A Isabel A Rolando A Benjamín Liliana letra A qué bien Liliana duró toda la clase Liliana efectivamente han tenido un examen 100% satisfactorio así que estimados amigos muchísimas gracias por responder tan bien les deseo lo mejor a Liliana le toca luego la prueba y a todos los que tengan también el examen de conducción han tenido un muy buen examen por lo tanto por lo tanto esperamos que les vaya muy bien a cada uno de ustedes cuando le corresponda ir a la municipalidad y dar el examen de CONACED la base la base del libro la base es el libro por lo tanto el libro es de ahí van a salir todas las preguntas pero hagan harto test ya para que les vaya muy bien y también hagan repaso de todo de todas las clases si es que ustedes pueden de las que tengan más problemas Isabel dice voy por la A3 y por ahí nos dice Liliana va por la A5 si lo sabemos Liliana dice Rolando nos dice profesor tengo una consulta respecto a una pregunta que me salió dígamela por Rolando Gina dice unida al examen cuando está seguro ustedes dan un documento cuando está seguro a ustedes debería dar más del 90% en los exámenes en los test que hacen ustedes que desarrollan como postulando a su licencia cuando hagan el examen de ejercicio en práctica test debería darle más de un 90% y eso quiere decir que ya están casi seguros de aprobar Cristian dice estos días full el libro porque pretendo dar la otra semana muy bien Cristian licencia así que darle con todo ya necesito necesito la pregunta de Rolando antes de que nos vamos a descansar a ver la pregunta de Rolando al transitar con su vehículo podrá no tener espejo retrovisores interior en los siguientes casos esa solo habla de vehículos particulares ¿verdad? claro habla de los vehículos clase B Rolando si porque el 95% dice Toledo tengo profe en los exámenes ya muy bien Liliana muchas gracias Rolando gracias por tus preguntas y respuestas y por tus comentarios ya estimados amigos nos estamos reencontrando la próxima semana para aquellos que todavía les quede tiempo de alumno premium para estar el día martes y miércoles a las 6 de la tarde el día lunes me reencuentro con los conductores postulantes a la licencia B para ver un tema específico muchas gracias por sus participaciones a Benjamín a Cristian Gina Isabel Juan Pablo Jaime Liliana Rolando y todos los que están conectados con código de usuario más adelante y con código numérico un abrazo gigante que tengan un muy buen descanso chau 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 Isabel cuídense nos vemos chau 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 Gracias.